Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta, avanzó que las previsiones de la Junta de Castilla y León apuntan a que el PIB de Castilla y León crecerá un 2% en 2025, en los XXVII Diálogos Castilla y León Económica, organizados por Castilla y León Económica, con el patrocinio de Caja Viva y Abadía Retuerta Ledomén, y que contaron con la participación de una veintena de destacados empresarios y directivos de la región. En este sentido, indicó también que la inflación real puede estar más cerca del 3% que del 2% en el próximo ejercicio, al tiempo que señaló que se está produciendo una ralentización de la inversión privada en general en todos los sectores. Por su parte, Ramón Sobremonte, director general de Caja Viva, subrayó que su entidad es una cooperativa de crédito integrada en el grupo Caja Rural, que cuenta con alrededor de 30 miembros y que da servicio con un alto nivel de calidad a precios competitivos. Somos una banca de cercanía que tiene una vinculación personal con sus clientes, nos conocemos cara a cara y conocemos su historia, apuntó. A los XXVII Diálogos Castilla y León Económica asistieron también José María Chaparro y Javier Casado, director general adjunto y director de área de negocio de Caja Viva, respectivamente. Enrique Valero, director general de Agadía Retuerta Ledomén, Luis Leal, presidente de Leal Decoración, Aura Juárez, consejera de Juárez Cartonajes, Fernando Sain, director financiero de Grupo Cropu, Julio Pérez, presidente y CEO de Grupo Helios, Juan Tapia, CEO de Payetama, Álvaro Vicente, director financiero de Tabuenca, David Muñoz, director general de Cándido Muñoz Pascual, Javier Sagredo y Valentín Sagredo, presidente y director de Abonos y Semillas, respectivamente. César Lozada, CEO de Kuchenhaus, David Alonso, CEO de Isla Solar, Ángel García, director general de Industrias Maxi, Rubén de Pedro, CEO de Ascensores Zener, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Diálogos Castilla y León Económica es un punto de encuentro entre empresarios y responsables políticos de ámbito nacional y autonómico, con el fin de analizar temas de actualidad. A lo largo de sus 27 ediciones ha contado con la presencia de ministros, secretarios de Estado, presidente y vicepresidente de la Junta y presidentes de COE, CEIN, Cámara de España y Consejo General de Economistas de España, entre otros.